El actor Roberto Palazuelos ha tenido unos meses sumamente agitados. Después de que unas personas intentaron prenderle fuego a uno de sus hoteles ubicados en Tulum, ahora acaba de dar a conocer que su papá tiene una enfermedad terminal y que de hecho su familia ya se está preparando para despedirlo. Hace unos días el conocido Diamante Negro tuvo la oportunidad de reunirse con uno de sus mejores amigos, el también actor Andrés García. Como en los viejos tiempos a ambos se les vio sonriendo en Acapulco, teniendo como el mejor escenario el mar. Lo que no se sabía es que en ese encuentro también estuvo el papá del actor, a quien recientemente se le diagnosticó con una enfermedad terminal en los huesos. Este empresario mexicano de 53 años de edad le dijo al programa de primera mano en una entrevista que hace muy poco se le detectó esta enfermedad a su padre y a pesar de que el señor tiene 80 años de edad, toda su familia se encuentra tranquila, con la filosofía y espiritualidad suficiente para decirle adiós cuando llegue el momento. Con sus propias palabras Roberto Palazuelos mencionó, mi papá anda muy enfermo y quería ver a Andrés García. Lamentablemente le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal en los huesos. Ya está tomando sus tratamientos, nos va a durar unos años, pero él lo está tomando espiritualmente, en el sentido de que a todo hombre le llega el momento en el que te dicen que ya estuvo. Para tratar de ayudarle un poco a Roberto Palazuelos, el periodista del programa Gustavo Adolfo Infante, le dijo al artista que su padre se podía atender en uno de los mejores hospitales, uno de los más exclusivos en México. Por otra parte, en esta misma entrevista, el diamante negro agregó que en su mente únicamente está. El asunto legal que tiene contra quienes quisieron prenderle fuego, a su hotel en Tulum. Acerca de esa situación el actor aseguró, vamos muy avanzados, ya está terminada la carpeta, ya está el peritaje de lo que quedó mal. Estos tipos piensan que yo no sé nada, pero ya tengo todo de ellos y estamos terminando para vincular y solicitar la orden. A lo largo de su vida y de su carrera artística, Roberto Palazuelos ha tenido que pasar momentos muy difíciles. Sin embargo, de una forma u otra, el actor ha salido adelante, siempre con la mejor actitud ante las circunstancias. En ocasiones anteriores, él nos ha hablado públicamente de su vida privada, por lo cual él quiso dar a conocer la noticia de la enfermedad terminal en los huesos de su papá. Con la transparencia que lo caracteriza, Roberto Palazuelos nos abrió su corazón, donde además compartió motivos por los cuales la reunión con Andrés García se llevó a cabo. Roberto Palazuelos platicó que su papá andaba muy enfermo y que quería ver a Andrés. A pesar de la situación que estamos viviendo actualmente, él no podía negarse. Entonces, el 17 de enero se pudieron reunir, comentando que su tía Susana les hizo una comida en honor a ellos dos. La cercanía entre Roberto Palazuelos y su papá es tan estrecha que el también abogado platicó que hubo un momento en su vida en el que se vio en la necesidad de cumplirle un objetivo a su padre, regresarle la herencia que su propio abuelo le había quitado a su progenitor, todo a raíz de un conflicto familiar. Sobre esto, el actor nos había platicado. Mi abuelo llegó un día tomado, le habían metido cosas de mi abuela, llegó y se empezó a poner mal con ella. Mi papá escuchó los gritos, salió a la sala a decirle, oye papá, cálmate, y que empiezan a remeterse físicamente. En ese momento, su abuelo le dijo, te vas del despacho, te vas de la casa y estás desheredado. ¿Tú cómo te atreves a tocar a tu padre? Desde ese momento, Roberto Palazuelos tenía una sola misión, devolverle a su padre la herencia que por derecho le correspondía. Él se hizo abogado y buscó la manera jurídica de regresarle todo a su papá. Después él pudo ir a un notario, poner a nombre de su padre toda su herencia a disposición, toda su herencia. Él solamente la puede administrar y cobrar. Cuando le dio a conocer esta noticia a su papá, él solamente le dijo, ¿qué? ¿otra demanda? Roberto Palazuelos le entregó el documento. Cuando su padre lo leyó, únicamente se soltó a llorar. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además, no te olvides de ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.